Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Paulinho ha despertado interés de clubes de la Liga MX y MLS. Sin duda alguna, el fichaje de la temporada ha sido Paulinho, delantero que llevó este semestre a los Diablos Rojos del Toluca procedente del Sporting de Lisboa y que ha tenido un impacto inmediato en el fútbol mexicano, ya que es el actual líder de goleo con 12 anotaciones, pero también ha colaborado con 5 asistencias. Con la venta de Maxi Araujo, precisamente, al Sporting de Lisboa, la directiva escarlata cedió el lujo de traer a un atacante de talla internacional como el portugués, que venía de hacer una gran temporada con uno de los clubes más grandes de su país, por lo cual, se esperaban grandes cosas de él y no ha decepcionado. Ha sido tal la diferencia que ha marcado en su primer torneo en México, que de acuerdo con Paco Arredondo, ya existen equipos de la Liga MX y de la propia MLS que comienzan a seguirle la pista. Sin embargo, lograrlo sacar de los Diablos Rojos del Toluca no será una tarea fácil y que muy pocos se pueden dar el lujo. La fuente no reveló el nombre de los clubes que lo estarían siguiendo de cerca. Sin embargo, mencionó que la directiva del Toluca, al saber de la calidad y clase de jugador, lo blindaron desde el primer momento, poniéndole una cláusula millonaria para evitarse problemas en un futuro de una posible salida. Toluca pagó alrededor de 8 millones de euros al Sporting de Lisboa por su fichaje y Paulinho firmó un contrato por tres años, mismo que termina en diciembre del 2027. La afición se ha rendido ante él, ya que ha sido el jugador diferencial para poner al cuadro escarlata a pelear por el título, algo que no sucedía desde hace varios años. Por otro lado, Toluca FC anunció boletos a votados versus América en minutos. Afición, estalla, por la reventa. Este sábado, los Diablos Rojos de Toluca se enfrentan a las Águilas del Club América en la cancha del Estadio Nemesio X, en partido correspondiente a la jornada 17 del Torneo Apertura 2024, encuentro donde los Azulcremas se juegan su pase directo a la liguilla. Este viernes, el equipo escarlata anunció boletos a votados para dicho compromiso, mismo que solo estuvieron a la venta a pocos minutos, lo que generó sospechas en las redes sociales, ya que muy pocos aficionados alcanzaron a comprarlos. En la publicación del equipo del Estado de México, la afición dio a conocer que ya había boletos a la venta a través de Facebook, lo cual resultaba poco probable ya que solo habían salido a la venta a través de la tienda digital. Otros señalaron que nunca aparecieron boletos disponibles en la página de la venta, quejándose de la reventa que ya estaba presente a unos minutos de que salieran los boletos y se agotaran. Cabe señalar que Toluca tiene la mayoría de sus boletos vendidos a los abonados, por lo que son pocos los que quedan para la venta general. Se espera que la afición de los Diablos Rojos llene el Nemesio Dieff para apoyo a su equipo, que buscará quedarse con la segunda posición de la tabla esperando que Tigres no le gane a Cruz Azul, así como mandar a la América al play-in. Por último, menos dinero para Toluca. La jugada maestra de Peñarol ante la inminente transferencia de Leo Fernández. El regreso de Leo Fernández. Ah, Toluca. Es solo una cuestión de tiempo. Esto se debe a que Peñarol, club en el cual el volante uruguayo se encuentra cedido desde principios de año, no puede afrontar las exigencias económicas de los Diablos Rojos, que solicitan alrededor de entre 7 y 7,5 millones de dólares por la ficha del futbolista. Sin embargo, la directiva charrúa no se ha quedado de brazos cruzados y ha pensando en una forma de, al menos, obtener un rédito económico en caso de que el jugador de 26 años sea transferido tras regresar a México. En ese sentido, vale destacar que Leo Fernández no entraría en los planes de Toluca de cara al 2025 y se estaría buscando venderlo a un club del extranjero. Al respecto, el diario Ovación de Uruguay consignó que, según fuentes de la institución sudamericana, ambos clubes acordaron que Peñarol se quedará con el 10% del monto en el cual sea transferido el ex Tires o ANL y Fluminense en caso de superar una determinada cifra. Sin embargo, aún se desconoce cuál es el importe a partir de la cual Toluca le cedería ese 10% al club de Montevideo ya que, de acuerdo a lo consignado por el mencionado medio, desde el club no revelaron por encima de que Monto aplica al beneficio. La intención de Toluca es desprenderse del futbolista a título definitivo y ya tendría interesados para hacerse con los servicios del jugador. De acuerdo a la información del periodista argentino Germán García Groba, clubes de Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos se interesaron en el enganche, que ha sido uno de los más destacados de la Copa Libertadores de América 2024.